Despierta Sin salida, sin oportunidad De verdad motivos pa' sentirse bien Ya nada será igual Que ayer cuando creíste que tus sueños se esfumaban Comprendiste que no todo iba a estar tan mal Pero todo va a ser bien Y que los malos recuerdos desvarezcan Todo va a ser bien Y que los buenos momentos permanezcan Todo va a estar bien Todo va a estar bien Cansados de escuchar De las promesas que no llevan a ningún lugar Solo nos queda por un instante Cerrar los ojos y que tus sueños se hagan realidad Siempre habrá motivos pa' sentirse bien Ya nada será igual Que ayer cuando creíste que tus sueños se esfumaban Comprendiste que no todo iba a estar tan mal Pero Todo va a estar bien Y que los malos recuerdos desvarezcan Todo va a estar bien Y que los buenos momentos permanezcan Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y que los malos recuerdos desvarezcan Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y que los buenos momentos permanezcan Todo va a estar bien 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 Para estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Gracias.